Señor Lambán, ustedes llevan gobernando siete años. Siete años en los que han tenido tiempo suficiente de hacer reformas. Tiempo suficiente para rendir cuentas. Y tiempo suficiente para asumir responsabilidades políticas. Ustedes han recortado el 4% de sanidad en este presupuesto. Hemos pasado de ser la segunda sanidad mejor valorada en 2015 a la quinta sanidad mejor valorada en el conjunto del país. En estos momentos hemos pasado de ser la quinta comunidad autónoma en gasto sanitario por habitante a ocupar el lugar undécimo. Tenemos las listas de espera en cifras históricas. De poco más de 3.000 hemos pasado a 9.000. Ustedes están planificando un recorte de 15 ambulancias a lo largo y ancho de todo el territorio. Han cerrado consultorios en el medio rural. Han eliminado puntos de atención continuada en Zaragoza. Por ejemplo, continuos recortes. Y en materia de personal, su política de personal, han despedido a más de 2.600 sanitarios en plena época de pandemia. Esos son recortes. Esos son datos objetivos de la política que está llevando a cabo este Gobierno. Tratan mal a los sanitarios, señor Lambán. Los sanitarios están sobresaturados. El 40% de los enfermeros han querido abandonar. Ustedes no es que jubilen a los médicos. Ustedes es que les obliguen a que pidan la jubilación anticipada. Más de 100 médicos en el último año han pedido esa jubilación anticipada. Han incumplido con el pago de la carrera profesional. Hay falta de médicos en el medio rural. Falta de especialistas. El Partido Popular ayer les ofreció formar una comisión para poder alcanzar entre todos los grupos soluciones meritadas, soluciones estructurales, respuestas duraderas en el tiempo. Y ustedes, otra vez, a ese pacto del Partido Popular, volvieron a decir no. Esta es su acción de Gobierno. Una acción de Gobierno que recorta derechos. Una acción de Gobierno que cada vez tiene propaganda. Más propaganda. Mucha, mucha propaganda. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Vaquero.